La Sociedad Leopardo de Sierra Leona Estos personajes que han inspirado cómics, películas e historias e incluso el superhéroe de Marvel llamado Pantera Negra Tiene su base en personas reales y en una verdad bastante tenebrosa En este capítulo hablaremos de los Aniota, empecemos Esta es una sociedad secreta que tuvo sus orígenes en Sierra Leona Y se creía que los miembros de este culto tenían la capacidad de transformarse en leopardos A través del uso de brujería Entre los años de 1850 hasta 1950 Se estima que más de mil personas pudieron haber muerto A manos de estos hombres llamados hombres leopardos La raíz de esta sociedad secreta se encuentra en el culto africano a los antepasados y a los espíritus Y el carácter sagrado y totémico de algunos de sus animales Y esto con toda la fuerza, agresividad y poderes mágicos que este lleva consigo La transformación en animales, también conocida como terantropía Es algo muy común en las culturas del continente africano Similar a otros cultos como los licántropos, también conocidos como hombres lobos A diferencia de las tradiciones de occidente, para los africanos El león no es el rey de la selva El rey de la selva es el leopardo Para ellos el leopardo es el símbolo de fuerza y poder Es el rey de los animales Protagonista de muchas leyendas africanas Respetado y temido desde tiempos ancestrales Y fue también el principal animal de culto de estas sociedades secretas Los miembros de esta tribu solían ser hombres jóvenes Que eran escogidos desde niños por los ancianos de la tribu Se les hacía entonces la circuncisión Y se les apartaba para un entrenamiento estricto Para poder llegar a ser un miembro de esta sociedad secreta Y lo más cruel de este entrenamiento Es que el rito de iniciación Consistía precisamente en quitarle la vida A un familiar cercano Ellos llevaban una vida común y corriente Dentro de su sociedad Para no levantar sospechas Aunque este culto inicialmente empezó en Sierra Leona Luego se extendió a otros países de África Tales como Liberia, Costa de Marfil y Nigeria Los miembros de esta sociedad secreta a la hora de lanzar sus ataques Siempre lo hacían durante la noche Ellos se vestían con pieles de leopardo Además de eso tenían armas afiladas en forma de garras También usaban algunos cuchillos y mazos con puntas filosas La idea es que las heridas que causaran Parecieran siempre hechas por un leopardo A la hora de atacar Los miembros de este culto secreto bebían una bebida que consideraban mágica Y que les daba mucho poder Esta bebida era llamada borfina La borfina estaba hecha más que todo de claras de huevo Sangre y grasa humana Por lo tanto era necesario estar atacando personas constantemente Para siempre tener una fuente de borfina Después de vestirse con el disfraz de leopardo Y tomar la borfina El próximo paso era andar en cuatro patas como un leopardo Y hacer los ruidos que hace este animal Atacaban de noche en zonas boscosas o de muchos matorrales Dejando a su paso personas muertas A las cuales solían sacarle las entrañas Cortarle los brazos, las piernas o la cabeza Y como si fuera poco después de haber cometido este tipo de acciones El siguiente paso era el canibalismo Ya que ellos según sus creencias Al consumir la carne o la sangre de sus víctimas Iban a recibir más poderes para ellos Y prosperidad para sus tribus Además de los hombres leopardo También hubo conocimiento de otras sociedades secretas Tales como las de Liberia y Sierra Leona Que se convertían supuestamente en cocodrilos También los hombres León de Tanganyika Los hombres Hiena de Nigeria Y los hombres Babuinos y Pantera de África Central Aunque inicialmente estas sociedades secretas Nacieron como una guerra entre las tribus enemigas Más adelante se empezaron a emplear Para atacar las bases de las colonias Terminaron teniendo entonces Un carácter más bien político De lucha por la liberación en contra de aquellas naciones enemigas Que venían a invadirlos y a colonizarlos Algo bastante interesante sobre esta sociedad secreta de los Aniota Es que los africanos consideraban Que los hombres Pantera no podían morir Por lo tanto eran muy temidos Y empleados también por todos los brujos de la zona Para implementar su poder Sin embargo esta tradición llegó a su fin Cuando los colonizadores empezaron a perseguirlos Ubicaron oficiales de policía En los principales caminos donde sucedían estos ataques Y aunque fue mucha la sorpresa de estos policías Al ver hombres caminando en cuatro patas Con grandes garras como leopardo Y despedazando personas Se dieron cuenta que estos hombres leopardo Si eran susceptibles a las balas Después de haberlos atacado Y haber abatido a varios La sociedad africana de estos territorios Dejó de tener miedo Y empezaron a denunciar a todo aquel Que era sospechoso de pertenecer a la aniota Hasta que finalmente el gobierno de Liberia Prohibió la participación en este tipo de cultos Se cree que algunos de estos grupos siguieron funcionando De manera clandestina Pero en la actualidad ya no se tiene conocimiento de ellos En la ficción Hemos visto la participación de los hombres leopardo En novelas como Tarzán y los hombres leopardo Aventura africana de Willard Price Tintín en el Congo Y en el etíope de Hugo Pratt También los hemos visto en recientes películas de Tarzán Y por supuesto en la creación del personaje de Pantera Negra de Marvel En el cual podemos ver también la forma de pelea Y en el uso de garras como en esta sociedad secreta Bueno mi gente Espero que hayan aprendido mucho de este interesante tema Que también hace parte de la cultura y las tradiciones africanas Que ahora hacen parte de las tradiciones occidentales A través de las películas, documentales, cómics, etc Y recuerden como siempre yo soy José Davido que les trae África A la costa Nos vemos